qué tal como están bienvenidas un día más a este tu canal de el is home tv y como pueden ver yo estoy grabando aquí con la misma ropa pero es que les comento imposible hacer el vídeo de compra de mercadona en un solo imposible porque la verdad que eran muchísimas cosas de hecho de las cosas que compré de alimentación todavía se me quedaron dos o tres o cuatro así que nada es imposible y luego aquí de las compras de limpieza pues es que yo tengo que mostrarse a ustedes voy a comenzar diciéndoles que es la primera vez que me compro este aroma este no yo aquí veo que sale ahí como un palito de canela espero que sea canela chica que esto no vaya a ser vainilla la verdad que yo no lo pues me dio como ahí mismo dentro del súper y el aroma no es tan agradable bueno de momento lo siento así que esto lo quiero para el recibidor o bien aquí para el salón así que otras veces que yo he comprado estos productos de de para de aromas he comprado el botecito azul es el que he comprado así que este es la primera vez y espero yo que no sea de vainilla me parece que ahora mismo le he sentido como un tomito a vainilla ojalá que no sea vainilla espero ya que no así que decirme ustedes cuál es el que ustedes me recomendarían a mí para usar para poner aquí un aroma rico dentro de la casa esta vez no me compré velitas nada estas cosas la verdad que no solamente me traje este porque ya tengo yo por ahí otros otros aromitas así que no me traje más que más productos de limpieza me he traído el quitagrasa que ya saben ustedes que para mí esto es un infamible siempre tengo que tenerlo me gusta mucho me gusta que sea sin espuma con espuma no me gusta aunque dicen que lo que traen espuma traen un truquito por aquí en este en el taponcito que este no lo trae pero bueno con espuma no me gusta me gusta este sin espuma y la verdad que ayuda muchísimo con la grasa de los sartenes o en la grasa que se te queda ahí por los fogones súper bien para la campana para las paredes que están ahí cerquita de donde nosotros estamos cocinando este vaso por bien tiene un poder de arrastre bastante bueno la verdad que yo este lo recomiendo muchísimo y de hecho es uno de los que yo siempre estoy comprando siempre tengo yo en mi lista de compras como ya muchas veces les comento a ustedes me he traído también por aquí el concentrado este concentrado a mí me gusta mucho este chicas la verdad es que a mí me rinde para un mes yo con esto me va súper bien este a mí para un mes decirme a ustedes cuál es el que suelen utilizar o si compran ustedes también el de mercadona porque la verdad que a mí este me va de perlas y tiene un aroma rico la verdad que es bien agradable el aroma que este tiene este el concentrado para lavar los trastos me encanta otro que me cogí que es la primera vez que me cojo es este concentrado este hipoalergénico es la primera vez que me lo traigo generalmente me compro el otro que el otro anda costando como 350 creo el concentrado bueno un videíto de productos terminados se los mostré y les voy a dejar por aquí una fotito a ver si me acuerdo cómo se llama porque no me acuerdo ahora mismo pero este concentrado la verdad que no es como el otro pero es bastante fuerte me gusta me gusta me gusta eso porque tiene un aroma así rico y este para lavar las cortinas o la ropa de cama este me gusta pues para poner este así que ya les voy a estar contando a ver cómo me deja o los forros de los cojines y ese tipo de cosas este concentrado ya les digo no lo he utilizado en la primera vez así que vamos a estar viendo si realmente es si huele así de rico como se siente ahí mismo el concentrado azul también es otro de los que ellos siempre traigo de lo que yo siempre tengo que tener me gusta este suavizante no es no es fuerte la verdad que no no es fuerte pero tiene ese aroma que la ropa le dura a la ropa es decir perdura en la ropa tú metes la ropa la tienes dobladita y cuando te vas a poner la ropa este olorcito lo tienes me gusta muchísimo es también por eso lo utilizo bastante de ese este mes me traje nada más uno de ese me traje nada más este porque me cogí este así que yo dije bueno con estos dos ya me voy apañando ya saben ustedes que tampoco está la cosa como para traer cinco de cada uno así que con estos dos me voy a apañar súper bien el gel de frutas este lo traje de este sí que me traje dos este me gusta mucho he estado trayendo de leche y miel he estado trayendo de oliva así que este mes pues me traje estos dos de esos dos frutales que la verdad que es ya los he utilizado en otras ocasiones y creo que ya tenía como dos o tres meses que no que no no me cogía de esto así que hoy me he cogido de estos y bueno me traje dos ya con esto pues nosotros aquí tenemos para hacer el mes completito los enjuagues bucales generalmente cojo de lo que es este el verde este del verde este y pero esta vez cogieron de el azul la verdad que está este tipo de cosas yo no los yo no los cojo que nos coge son las niñas y yo los traigo también por ellas porque por mí estas cosas la verdad que no la vez pasada una de mis hijas de mi hija mayor compró uno en el carrefour que era un bote así grande yo creo que ese no sé cuánto le costó pero yo creo que también merece la pena pero bueno el carrefour yo tampoco lo tengo aquí cerquita lo tengo súper lejos así que me apaño aquí con estos dos y también bien estuve comprándome este la escobilla para el servicio la verdad que me tocaba renovarlo yo creo que así hay un par de meses que lo que no lo renovaba así que me he cogido este he visto otros que vienen por ahí que tienen para que tú eches aquí el gel para lavar la ducha la ducha el servicio y este me llama la atención pero bueno de momento ya saben ustedes que las cosas del palacio van despacio de momento no me lo puedo comprar pero en cuanto pueda me lo compro porque me gusta mucho ese me gusta el algodón el este el estropajo el trapeador es que antes yo compraba de los azules pero los azules no sé si es mi percepción y si no decírmelo ustedes pero me parece a mí que cuesta más cuando uno lo escurre como que cuesta un pelín más que le salga el agua me gusta más como sale este sale como más escurridito y me gusta también al momento de fregar el suelo va súper bien es cuestión de tener cuidado hay quien me ha dicho por ahí que estos así muy blanquitos o este color no gustan mucho porque se ponen en negro y la verdad que no si se lavan y para el fregar los suelos cogí este de pino no sé me parecía que habíamos cogido otro de la banda creo que si no sé me pareció que habíamos cogido uno de la banda voy a revisar la lista de la compra porque también no se siento la sensación que en las cosas de alimentos se me quedó algo por ahí perdido pero bueno ya voy a revisar la lista de compra el este limpia lavadoras este también vean esto es una eficacia desde dice de que de 250 ml es este yo voy a decir que la lavadora no la limpio yo sino que quien la limpia es mi esposo y la verdad que la lavadora de nosotros en el ule no tiene mono tiene absolutamente nada de eso porque él le hace o sea una limpieza vamos una limpieza de 10 queda bien limpita la lavadora no tiene nada que de sucio o eso nada me traje este este que una la vez pasada una de ustedes me comentó me dijo que era mejor el azul que el rosa y bueno y es yo siempre he cogido lo que era el azul sin saber si el rosa era bueno o no era bueno así que me he cogido este y la verdad que este es el íntimo va va bien va súper bien ya les digo a veces que a veces de los bajos mares se vienen así unos olores un poco raros que la verdad que este va bien para evitarlos la depiladora esta viene en 4 súper recomendada esta es la segunda vez que yo las compro yo antes compraba la de la bolsita rosa creo que esa es no sé cuesta pues es más barata porque cuesta un euro y no sé si trae cinco o seis depiladoras algo así creo que trae si rastrillos y esta cuesta bueno por aquí les estoy dejando el precio yo de cada una de las cositas que estoy que les estoy mostrando para que ustedes tengan una idea por si no compran o si generalmente van a otro supermercado pues para que tengan una idea de los precios que hay por aquí este está por vienen cuatro unidades y la verdad que va me gusta con la otra a veces cuando yo me hacía me pasaba el rastrío por las piernas a veces te dejaba me deja como alguna picazón o algo así la verdad que con esto para nada este va o sea más de traje también lo que es el recarga este para el agua para lavar las manos les voy a decir que la vez pasada no la vez pasada no hacía como dos meses citos o así me traje yo el de lidl el de lidl no me gustó nunca lo había utilizado pero bueno ya que yo pasé por ahí o andaba allí en el súper me lo cogí el de lidl es como muy espeso es bien espeso casi no hace espuma bueno no me gusta y el color es así como medio amarillito no sé será porque aquel dice que es como de miel no sé pero la verdad que para nada que me gustó así que mejor viejo conocido que nuevo por con es por conocer por lo cual me traje otra vez este del mercadona que ya el que utilizamos desde que apareció este que estamos utilizando y súper bien también el papel de aluminio que siempre me gusta tener siempre me gusta tener papel aluminio para guardar algo o llevar un bocadillo o algo siempre mucho tener papel aluminio los platitos desechables que vienen bien cuando no tenemos con mucho deseo de lavar losa o estamos cansados o qué sello así que los platitos desechables súper bien el chispero este a mí me gusta yo prefiero los chisperos de que venden en mercadona la verdad que de otros sitios siento que no me dura son que se llevó una semana semanita y media y ya no tienen gas y la verdad que este a mí me gusta de hecho creo que en mercadona mire también para el refil del gas es decir que yo nunca lo he nunca lo he comprado me da como temorcito comprarlo y tener el gas aquí en casa de repente eso me da como como temor así que yo prefiero pues cuando ya es como dos meses porque me duran como dos meses así que cuando ya siento yo que ya va a ser el tiempo pues pues mejor lo tengo aquí ya el repuesto en casa así el chispero normal que comprar el gas que también te lo ven y que seguro que debe ser súper práctico mucho más económico pero bueno mejor prefiero de así las pastillas para el baño para la cisterna del baño también estas no me deben de faltar me duran mucho no voy a decir cuánto tiempo chicas porque tampoco yo sé si me duran tres meses o cuatro meses la verdad que no sé pero bueno siempre tengo y me gusta tener ahí el repuesto de estas las toallitas de microfibra que me gusta para limpiar también estas me gusta tenerlas de esta me he traído dos paquetitos que está siempre me gusta tener porque utilizo por ejemplo la rosada en la que utilizo generalmente para limpiar lo que es ahí la cocina y las demás pues para limpiar la sala o algo otra cosita más pero la rosada así que no utilizo para limpiar la cocina así que por eso me he cogido dos el papel y viene con este húmedo este también aquí ya está conmigo el champú este el clásico este es el champú que utiliza mi esposo hay un champú de estos que es mentolado que viene me encanta miel que el mentolado porque siente que te refresca la cabeza me encanta pero no había en mercadona no había sólo había este así que me he cogido este este lo ha utilizado de toda la vida de toda la vida yo ya tengo 29 años con él y dentro él ya usaba esto o sea que imaginen esto desde matusalén que él utiliza esto lo es las esponjitas están o los estropamos aquí está esto vienen tres unidades a mí yo estoy utilizando las que ven ahí mis videitos y que ven alguna vez que hago un videito de limpieza utilizo la de scrub daddy esa la utilizo pero por ejemplo cuando yo creo que no lo usan ellos cuando lavan trastos ellos prefieren esto de lo que son de toda la vida así que yo por eso siempre mantengo de esto porque no sólo yo me pongo a lavar trastos sino que ellos también pues están allí en la ayuda de lavar los trastecitos así que por eso siempre traigo de estos las bolsitas para para la basura están de esta trae 40 es de 30 ml y la pequeña que de 10 litros y trae también 40 la verdad que de esto también de esta de hecho tengo una que no lo he utilizado del mes pasado pero bueno mejor me la traigo por cualquier cosa esta es otra cosa cosa este es para el cabello para las ondas para que el pelo después de que te lo lavas y quieres que te quede ahí los colchitos perfectos bien bien rizaditos pues este es uno este es como un gel como una gelatina que nosotros llamamos allá en honduras no sé aquí cómo se le llama nosotros llamamos gelatina y yo sé que ustedes van a decir pero si esas cosas habías dicho en un vídeo anterior que no lo volvías a comprar sí porque yo generalmente se lo compro a mi hija pequeña pero esta vez que fuimos al supermercado fue mi hija mayor y ella quiso comprarlo así que por eso está aquí y se lo voy a mostrar a ustedes y es este el método curly que ya está más que he visto más que todo pues nada el método curly mi hija mayor se lo lo quiere utilizar ella ella no lo ha utilizado quien lo ha utilizado en la pequeña así que aquí está está todo el tratamiento así que vamos a ver cómo le va a ella con este tratamiento del método curly y va a ir bien porque la verdad es que es que esto deja el pelo bonito pero lo que yo les comentaba a ustedes cuando ya llevamos como un tiempo utilizando el mismo producto ya como que después nos vemos el resultado que las chicas les quiero mostrar aquí ya saben ustedes que es mi detergente marsella no me puede faltar que me falte cualquier cosa de la limpieza menos las cosas que yo les he mostrado aquí otras cositas que me hacen falta pero que esas las compro en el día que ya más adelantito ya se las estaré mostrando así que nada chicas gracias por haber llegado hasta aquí si te gustó el videíto comenta comparte para que esta comunidad siga creciendo cada día más besitos enormes y recuerda si no te has suscrito suscríbete para que sigamos creciendo besitos no te has suscríbete para que si te gustó el video